¿Sí? Buenos días, soy el agente Jorge Bermúdez de la Policía Nacional. ¿Hablo con Lucía Gómez? Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Mire, le llamo en relación con un incidente en el que se ha visto involucrado su hermano Daniel Gómez en el Instituto Miguel Servet de Zaragoza. No, verá, mi hermano no va al instituto. Le informo de que su hermano se encuentra detenido por atacar con un arma blanca a otro menor a la salida del instituto. No, espere, no puede ser. Se ha confundido, no tiene sentido. Lucía, nos consta que su hermano sufría acoso escolar. ¿Era consciente? Yo... yo no sabía nada. ¿No? ¿No habla mucho con su hermano? No habla mucho con su hermano. 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 ¡Gracias!